Porque en junio no puede faltar la cultura. Te dejamos invitado este sábado 8 a la gala del aniversario de los 20 años de la agrupación También Escueca en el Teatro del Centro Cultural. El viernes 14, sábado 15 y domingo 16, la visita del niño Dios de las Palmas con un recorrido por Caleo, Rungue y Tiltil. El martes 18 y miércoles 19 se realizará la presentación semestral de los talleres culturales. El jueves 20 entre las 11 y las 13 horas, el Día de los Pueblos Originarios en el Ágora del Centro Cultural y a fin de mes no te pierdas el teatro en las localidades en Caleo, Huertos Familiares, Montenegro, Polpaico, Rungue, Santa Matilde, Alto el Manzano y Tiltil con el montaje familiar Los Pit y El Carro Nómade. Para mayor información visita nuestras redes sociales.